Me cuesta ser bebé Chico, esta chompita Si es de antiguo Cuando tenía pues De hace 12 a 13 años Y estaba haciendo cosas malas chico Ya La cuestión aquí es Día del mar Un saludo a todos los del día del mar No te vayas chico A ver, escuchame No te vayas De un minutito Si no te vayas Este live No mentira chicos 23 de mar Día del mar Esta es una fecha donde los colegios Normalmente los colegios mayormente También el gobierno Hace pues un desfile Y donde los niños se pasan ahí desfilando Y hay hora cívica Y hay una serie de trabajos prácticas Que los alumnos tienen que hacer Para que los profesores revisen su tarea Y yo en esas épocas Pues hacía Me decían Se resuelven Y yo decía Ok profesora hermosa Digo Profesora hermosa Ah esperen Pues Ricardito Tu resumen Ricardito Si profesora hermosa Y la cuestión es que le metía Para rellenar la hoja Porque la profesora también decía Cuatro hojas Y de donde ibas a caer Tanta historia Aparte de que mi bracito Va a estar cargando la cámara Es muy cansador Se cansa el bracito escribiendo Así que Dije Vale No veas eso profesora Ya Así que Este es un resumen Muy corto Espero que te guste Y de ahí Ese resumen Puedes tú inventarte Ese es muy buen resumen Así que 23 de marzo Día del mar En Bolivia Se conoce como Día del mar A la conmemoración De la pérdida Del departamento del litoral Postulada a la casa del pacífico En favor de Chile En el siglo 19 Se celebra Cada 23 de marzo Recordando la muerte De Eduardo Baroa Durante un episodio bélico El evento Se conmemora Con múltiples desfiles Y martes En distintas ciudades Del país Consagrando Unas ceremonias Entrar en la Plaza Baroa De la ciudad Soy hermucho Lo chave ¿Tú? Está la hula Delicioso Lo chave Y yo estoy nadando Y yo Me voy a tirar al mar Para cazar En esa balleneta Y yo Me encanta el mar Por eso Salto como conejo